Y en Europa, ante la llegada del invierno, claro, hay alerta por el pago de la factura de energía. En Europa hay cambio de hábitos con respecto a los consumos y por temor al valor de la factura de energía. Casi la mitad de la población de la Unión Europea, hablamos del 48%, se muestra preocupada por cómo afrontar los pagos de sus facturas en los próximos 6 meses, un porcentaje que crece hasta el 56,7% en España, según reveló una encuesta publicada por la Comisión Europea. Esta encuesta confirma que el 71% de la población europea ha cambiado sus hábitos de consumo energético para ahorrar energía y reducir el costo de sus facturas, especialmente en Dinamarca y en Bélgica, donde el 86% y el 82% de la población encuestada ha incidido en este cambio. Asimismo, casi el 16% de los europeos señaló que ya experimentó dificultades para afrontar el pago de su factura energética, un problema que se agrava en Grecia, donde casi el 52% de la población afirma haber tenido problemas para pagar sus facturas. Para hacer frente a este incremento de precios, el casi 37% de los consumidores europeos retiró dinero de sus ahorros, una situación que se agrava en Grecia y en Malta porque el porcentaje aumenta hasta el 58% y el 55% respectivamente. En España, el porcentaje se sitúa cercano a la media europea, un 39%.